Hola gente, la verdad es que llevo bastante tiempo sin decir hola gente pero es que, no sé, me entró la vagancia entre las navidades y las fiestas y las vacaciones de navidad esto es todo igual, ¿no? pues eso, entre las vacaciones de navidad, las fiestas, los reyes la vagancia, sobre todo la vagancia, la vagancia, el hastío que me entró y que estoy haciendo aquí una obra que es pequeñita pero va camino a convertirse en la obra del escorial y yo creo que ha llegado ya el momento de hacer algún vídeo, de volver y qué mejor forma de hacerlo que con esta caja que me ha enviado mi amigo Rodrigo Ramírez de Error Run Show, que viene de Estados Unidos con un montón de cositas chulas bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios How pues bueno, como decía, esta caja que me ha llegado a Estados Unidos la he abierto simplemente para ver si había algo roto parece que está todo bien al menos la parte superior la parte de abajo no sé qué tal estará pero bueno, la parte de arriba ha llegado bastante bien, bastante intacta y bueno, vamos a ver vamos a ver qué montón de cosas tiene porque la verdad es que tiene un montón de cosas tiene un montón de cosas chulas sí, te voy a ir sacando cositas hay algunas que llevan un montón de tiempo en Estados Unidos y bueno, pues llegan ahora porque porque sí, porque no hemos tenido tiempo de que llegase antes esta caja porque la gente se dedica a pillar cosas en Estados Unidos a gastar dinero y ahí se quedan hasta que pueden venir a Europa entonces, es lo que hay bueno, pues vamos a empezar primero, vamos a ver qué es esto wow, 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 wow esto es un Freddy Funko Royalty de los NFT de Funko de los Iron Maiden ahí está, Iron Maiden este Freddy, tú, tú, tú guapísimo este está limitado a 2.430 piezas no hay ni 2.430, no creo que salieron creo que al final no llegaran a 2.000 las que se consiguieron convertir en Funko físico pues bueno, aquí tenemos a Freddy Funko versión Eddie ahí está un NFT otro Freddy Funko esta es versión Popeye o Popeye de los NFT de Funko también esta es también la versión Royalty todos los que son Freddy Funko son de las versiones Royalty de los NFT de Funko este es un Popeye ahí, esto le falta a la capital bueno, ahora por el lugar se me hubiera ido por el lugar de la tapa oh, si sabes lo que le ha pasado la tapa, la tapa ha muerto aquí está la tapa de la caja vamos a ponerla aquí bueno, aquí dejo la tapa o lo que quiera de tapa como va la tapa así bueno, la tapa ha muerto ha muerto cierto que esta caja va a presión porque tiene un montón de cosas entonces aquí vamos a dejar lo que queda de la tapa puerita de la caja que la pulverizada aquí tenemos otro NFT otro Freddy Funko de los NFT ya digo Redie Me World de las de Funko otro Freddy más en este caso es este Freddy Funko Digam que es la los NFT que salieron de Funko de Kellogg's a ver, se ve bueno, se ve más o menos aquí está se ve más o menos se ve yo creo tiki 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 todas estas cosas la verdad es que tienen un valorcito un valorcito interesante a día de hoy vamos a ir poniéndolo por aquí es que mira la tapa pobrecita por aquí aquí está otro NFT otro Freddy de Popeye que tal que es plástico aquí lo vemos otro NFT tiki 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 bueno, otro Freddy Funko Popeye tiki 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 otro royalty vamos a que vas a ir por aquí ui 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 otro NFT voy a sacarlo si consigo sacarlo de aquí este la caja ha sobrevivido el liste de este los liste de estos no vienen con la figura de NFT estos nos los deja nuestro amigo Rodrigo Ramírez que nos ven aquí super maravillosamente bien empaquetados este es otro Freddy Funko versión Star Trek este es Black Light muy chulo de los NFT también en este caso ya digo de Star Trek 2422 bueno ya os digo ninguno de estos llegaron a salir más de 2000 es que no sé cómo ponerlo porque habrá dejado unas cuantas cosas voy dejando esto por aquí vamos a ver qué más hay otro NFT otro Freddy Funko D-Gain aquí lo tenemos piki piki muy mono ya os digo esto costaba 100 y pico dólares que está cada porquería de estas ya sabéis la locura Funko y los precios qué más hay por aquí aquí hay un un pin de estos de Manel o como se llame esto ¿no? remover un pin de estos asquerosos de enamel enamel de San el Tucán a ver si se ve pum 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 vale pues un pin de San el Tucán que lo dejo que lo dejo por aquí que lo dejo por aquí bueno aquí ya empiezan a venir cosas súper chulas cosas súper chulas como este Hikari de Funko son estas figuras que sacó Funko estilo japonés súper chulas a ver pum estas son súper limitadísimas de hecho son los productos más limitados que tiene Funko en este caso esta es la 128 de 500 fijaos que pasada de monigote que guapo me atreveis un bicho feo como a mi me molan guapísimo y el empaque vamos súper chula la caja esta con forma de ataur chulísimo aún ya veis la cara como mola está ahí como de vinilo transparente brillantoso muy bonito este Sheriff Hikari pues ya sabéis a ver los hikari son unas figuras estilo japonés que sacaron que sacó Funko a ver si se podía también meter en el mercado japonés sabes que Funko hace mucho de esas cosas de voy a sacar un producto de algún mercado determinado para ver si puedo meterme dentro en este caso sacó los hikari y luego dejó de hacerlos la verdad es que a mi me molaban bastante estas figuras no sé si habrá alguna más por aquí pero vamos me parecían chulísimas vamos a ver qué más tiene esta caja viene un minicui o minicue ahí lo veis un minicue de pandemio fijaos cómo mola este osito panda aquí con cara de asesino esto es un art toy que son otras figuras de vinilo que no son Funkos ya sabéis que Funko es un estilo de figura de vinilo pero bueno hay muchísimas ya sabéis que Funko es una marca de casi la más popular de vinilo pero hay otras muchas como estas de kui mini kui de toy to art no sé de ahí un logotipo ahí pone ahí toy to art ahí arriba la calaverita pues estas son unas figuras de toy to art en el caso son los mini kui y en este caso es pandaimio guapísimo guapísimo pandaimio vamos a ver qué más hay por aquí vamos a ver chula tenemos de los kriptings un bigfoot pero una edición especial cosmic bigfoot exclusive special limited tu 300 criaturas o sea solo hay 300 de esta y no sé si se va a ver vale pues yo creo que se ve bastante bien este kripting unleashed este bigfoot que es una versión muy especial solo hay 300 de este cosmic bigfoot me parece una pasada guapísimo guapísimo me encanta otra criatura ya sabéis que yo soy fan total de cualquier cosa que sea bicho monstruo guapísima vamos a dejarla por aquí no va a quedar lo que hay aquí ni de blast no va a estar bastante de blast guau qué chulada de hikari guapísimo guapísimo este hikari limitado a 500 piezas este hikari de metal una mutant guau me parece brutal este es para un amigo mío que se va a poner súper contento cuando lo vea guapísimo yo no sé por qué Funko dejó de hacer los hikari estos dichos tan horripilantes está guapísimo es que tengo otro por ahí tengo otro por ahí de metaluna por eso no me pillé este metaluna porque ya tengo uno que es bastante diferente voy a cogerlo ya de paso voy a coger mi metaluna este es mi metaluna este es el mío pum este es mucho menos limitado este está limitado solamente a 1500 este está limitado muchísimo más limitado fijaos estos hikari qué pasada qué guapos son chulísimos chulísimos es muy difícil encontrar este tipo de figuras en Europa muy difícil y si las encontráis van a ser caras de hecho si podéis conseguir un hikari yo os recomiendo que los pilléis porque son figuras que son alucinantes esta me parece este metaluna con este estos tonos muy chulo a lo mejor le di el cambiazo seguro que no se entera ¿dónde pongo a metaluna? wow aquí se queda ahí se queda el metaluna mutante buenísimo si no tengo oh espera a ver qué más figura esto es una pedazo de figura de Funko que dudo mucho que conozca a alguien que es una mona lisa green a ver así pum que es esta mona lisa green esto es una figura de Funko que poquísima gente conoce a ver si la puedo abrir a ver a ver voy a intentar sacarla para que le hiciese un ojo una mona lisa green como decía es una figura súper extraña de Funko cuando Funko hacía cosas diferentes que esta está está diseñada por Ron Inglis que es un diseñador de esto de cosas raras sobre todo veis esa boca esa boca es una boca a ver si se ve ahí es un artista que hace unas figuras muy extrañas y que se caracterizan por esa boca esa boca de pecho o boquita de piñón es súper curiosísimo estas están también limitadas no me acuerdo cuántas había había poquísimas esta es la 224 esto estaba limitado no sé si era a 750 500 bueno también a 500 está limitada a 500 copias nada más y me parece una pasada es una figura horrible del diseñador Ron Inglis para Funko que dudo mucho dudo mucho que se pueda encontrar aquí en Europa es una figura rarísima muy rara sí tampoco es muy barata que se diga me voy a dejar esto por aquí ahí lo dejo vale quedan un par de cositas en esta caja todavía bueno otros dos Art Toys también de la marca Toy 2R en este caso son los amigos de Bossy Bird que son Tunnel Tortuguito aquí está veis que hemos trito más súper chulo estos también son Art Toys guapísimos y otro de Croca Boca que es tan guapísimo ya os decía que hay otros muñecos de vinilo que no son solo funcos que son diferentes ya sabéis monstruitos cosas feas pues se vendrán a casa y quedan aquí dos o tres cositas más otra cosita extraña que viene es este de Antrax de Antrax que es un bichito con boquita de piñón que tiene unas boquitas intercambiables que se le puede cambiar esta boquita tan preciosa de piñón a ver si se ven ahí al fondo otras que tiene entonces su boquita de piñón es intercambiable es una bizarrada más de monstruito de Ataboy fijaos guapísimo ya sabéis que todo lo que sea un monstruo horripilante me encanta este se viene también para acá fijaos que cosas más bizarras aún me he quedado un par de cosillas una es un Funko Pop aquí una es un Funko Pop una es un Funko Pop de Nicole Bolas de Magic de Catherine chulísimo chulísimo este Nicole Bolas guapísimo tiki 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 esta es que tiene un dragón demonio super chulo mira que guapo ya veis que se le mueve la cabeza pero es que está guapísimo muy chulo precioso este Funko Pop ya sabéis que a mí todo lo que sea bicharraco me encanta este se va a quedar aquí de momento fuera de la cajita guau que pasada que pasada de bicharraco mola eh mola y bueno queda ya una cosita solo es un bundle de dos figuras en este caso si compras dos figuras sale más económico a ver voy a empezar a sacar aunque sea una para que se vea fijaos que pasada de muñequito que es este esqueleto de los Masters of the Universe limitado a dos mil unidades guapísimo guapísimo este esqueleto me encanta me parece una pasada me parece una pasada wow es que los los hikari son una pasada de muñecos no sé cuando tienes una no sé de hacer cosas originales como estas no sé porque la abandonas y sigues haciendo Funkos Pop de bueno si lo sé claro es por la pasta pero bueno la verdad que estos eran una auténtica pasada este tipo de figuras estos hikari y bueno ya veis esto era lo que venía en esta caja fijaos que cosas más extrañas más bizarras algunas impresionante esa Mona Lisa Green de Ronin Gris me parece brutal todo bichos todo cosas feas todo cosas horrendas ya lo habéis visto todo monstruitos me encantan los monstruitos voy a seguir trayendo monstruitos toda mi vida toda mi vida o toda la vida que me dure el canal que ya veis que cimenta la pereza estoy meses sin hacer un vídeo y nada más por mi parte si os ha gustado lo que habéis visto decírmelo es muy extraño ya sé que son cosas raras porque yo colecciono sobre todo cosas extrañas hay cosas que son una auténtica pasada todos son productos bastante limitados bastante limitaditos y nada más por mi parte nada más por mi parte si os gusta el contenido dejadme en los comentarios si no os gusta el contenido dejadme en los comentarios ya no me acuerdo ni lo que decía yo que sé pues es una de las cosas que decía antiguamente en los vídeos dejadme en los comentarios que os parece ya os digo toda esta basura digo todas estas cosas preciosas suscribiros si no estéis suscritos y ya está así y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me cura hasta luego chao adiós adiós chau chau y j chau 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 Gracias por ver el video.